Lo han hecho los padres de familia, juntamente con Ayuda en Acción, que son la institución que les provee a cargo de la licenciada Pamela, y son los que proveen, por ejemplo, el tema de las semillas, y de esa forma se pueden producir las hortalizas. Ahora, lo que nosotros hemos complementado simplemente es armar los camellones, como ya ha explicado la niña, apoyarlos con orientaciones que tienen ellos, estas instituciones, ingenieros, agrónomos, nos han ayudado a poder hacer los camellones, hacer los almácigos, ahora trasplantar, estamos en ese proceso, y Dios mediante estaremos viendo ya las frutas o las verduritas ya totalmente crecidas. Bueno, nuestro PSP es producción de verduras escolares para un vivir bien, porque hemos detectado ese problema, tanto que los chicos un poquito falta la detención de conocimiento que nosotros impartimos, entonces con estos vegetales nosotros, ellos ya pueden más captar, más tener conocimiento y no olvidarse rápidamente, entonces verduras son bien importantes aquí, hemos hecho un cronograma de actividades en el cual cada uno hemos hecho un tratamiento de las tierras, hemos puesto abonos, naturales, todo natural, y también gracias a aquí tenemos todos los materiales, hemos traído la madera, los camellones, los propios niños han hecho con sus propios manos, y hemos hecho las medidas, incluso ellos han visto las figuras geométricas, han visto cómo se debe prepararnos directamente, digamos, echar la semilla, ellos han hecho un tratamiento en almácigos con tiempos, programa uno, dos, tres, así, en el cual cada uno se ha dividido en diferentes trabajos, incluso en el ciego, en la tarde vienen a regar y ahí vemos que es un prototipo, es un ensayo que aquí, que los propios niños llevan ese conocimiento allá a las familias y ellos van a tener un huerto de familia, que ellos mismos a la larga ya plasman los conocimientos de sus mamás y papás, gracias a la ayuda en acción, aquí y soluciones prácticas, que siempre nos apoyan con las semillas, orientaciones, con los ingenieros, tanto las medidas, cuánto, ¿no?, de pollo, las lechugas, todo eso. Aquí lo voy a explicar cómo hemos hecho nuestro huerto, en primer lugar, mi huerto estaba todo monte, y después lo hemos limpiado con mis profesores, mis compañeros, igual, y así lo hemos terminado de descartir y quedó limpio, y después lo hemos hecho cuatro, tres, tres surcos para hacer los, este, para almacicar, después de eso nació, después lo hemos desplantado, los tomates, recolgo, lechuga, y lo que ven ya, después, ya nació, y después lo hemos desplantado, muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.